Bienvenidos a mi canal, Comida Mexicana con Ali. Bienvenidos a mi gran familia. Un canal en el que encontrarás recetas de comida que son muy fáciles y rápidas de preparar. Además encontrarás un consejo que te ayudará en tu día a día. Consejo que viene de Dios a través de su palabra. Hoy quiero compartir contigo una hermosa promesa que se encuentra en la palabra de Dios. Está escrita en el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Alguna vez te has encontrado muy confundido, sin saber qué camino o qué decisión tomar sobre determinada situación? Esta es una hermosa promesa de Dios. Sus ojos están fijos sobre nosotros. Él nos dará instrucciones, nos dará consejos. Él nos enseñará el camino que debemos seguir. Es hermoso saber que no estamos solos. Es el Señor quien nos dará el mejor consejo, la mejor guía para que nos vaya bien en todo momento. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor en su palabra. Dios te bendiga en este día. Hoy estaré compartiendo contigo esta receta de flautas de carne de res deshebrada, también conocidas como tacos dorados. Estoy segura que esta receta te va a encantar. Esta es la lista de los ingredientes que vas a necesitar para preparar estas flautas. Vas a necesitar 2 libras de carne de res para deshebrar, agua suficiente para cocer la carne, 2 dientes de ajo medianos, 2 tercios de una cebolla blanca mediana, 1 jitomate roma mediano, 1 chile jalapeño fresco, unas ramitas de cilantro o 1 cuarto de la parte de un manojo, 1 limón verde, 1 tercio de una lechuga mediana, aguacate, queso molido, crema de mesa, la salsa de tu preferencia y sal al gusto. Casi lo olvidaba, vas a necesitar 25 tortillas de maíz para flautas o 25 tortillas de maíz tamaño normal. Las tortillas que se usan para hacer estas flautas deberían ser más largas que una tortilla de maíz regular. En la ciudad donde yo vivo no las hacen, entonces estaré usando tortilla de maíz tamaño normal. Para comenzar a preparar esta deliciosa receta, lo primero que hice fue poner a hervir agua. La cantidad de agua que voy a necesitar será suficiente como para cubrir la carne. Para cocer la carne voy a agregar un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo y sal al gusto. La cantidad de sal siempre es al gusto del paladar de cada persona. Ahora que ya la carne comenzó a hervir voy a remover toda esta espuma. Una vez removida la espuma voy a tapar el sartén y voy a dejar cociendo a fuego muy lento por aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Mientras la carne se está cociendo voy a preparar una deliciosa salsita tricolor, ideal para acompañar con estos taquitos. Voy a comenzar picando finamente un jitomate roma mediano. Ahora voy a cortar finamente la tercera parte de una cebolla blanca mediana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo mismo haré con un chile jalapeño fresco. En lugar de chile jalapeño puedes usar chile serrano si es que a ti te gusta. Muchas de las veces el chile jalapeño es menos picante que el chile serrano. Ahora voy a cortar un poquito de cilantro fresco. ¡Suscríbete al canal! Voy a agregar un poco de sal. Por último voy a agregar el jugo de un limón. Ahora voy a cortar un poco de lechuga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha pasado 1 hora y 30 minutos desde que puse a cocer la carne. Ya está lista y ahora es tiempo de deshebrarla. Una vez que la carne está deshebrada, la salsa tricolor y la lechuga está lista, es tiempo de poner a calentar las tortillas. Como dato importante, es importante mencionar que las tortillas deben quedar blanditas. Con la tortilla caliente lo que voy a hacer es poner un poco de carne deshebrada a cada tortilla y enrollarla de esta manera. Y voy a cerrarla con un palillo para evitar que se salga la carne. Es importante que a la vez que vas calentando las tortillas, vas haciendo los taquitos para evitar que se enfríe la tortilla. Voy a seguir poniéndole la carne a las tortillas y vuelvo contigo cuando haya terminado para comenzar a freírlos. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, quiero invitarte a suscribirte. Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es tocar aquí abajo donde dice suscríbete. No olvides activar la campanita. Solamente haciendo esto, recibirás un aviso cada que yo publique una nueva receta. También te invito a seguirme en mi Instagram, ali-cocina. Ya el aceite está caliente y es tiempo de comenzar a freír los tacos. Debes acomodar los tacos con la parte donde pusimos el palillo hacia abajo. Esto evitará que se abran los tacos. Voy a freírlos por un lado aproximadamente por un minuto. Y entonces voy a empezar a voltearlos. Es muy importante estarlos volteando constantemente para que se frían uniformemente y así evitar que se quemen. Ya casi termino de freír todos los taquitos y déjame decirte que esta cocina huele delicioso. Conforme los voy sacando del sartén, los estoy poniendo sobre una base de toallas de papel absorbente para quitarles el exceso de aceite. Básicamente esta es la manera de freír los tacos. Voy a terminar de freír el resto de los tacos que me quedan y vuelvo contigo. Ya están listas estas deliciosas flautas de carne de res deshebrada. Sobre las flautas puse primero la lechuga, después la salsa tricolor, aguacate, crema, queso molido y por último mi salsa favorita. En la información de esta receta voy a dejarte la información de algunas recetas de salsas que he compartido. Espero que te gusten. Quiero agradecerte por tu gran apoyo en mi canal. Nuestra familia cada día crece más y eso me pone muy feliz. Un millón de gracias por ayudarme a compartir mis recetas con tu familia y amigos en tus redes sociales. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima receta.